Mis queridos estudiantes, les habla la profesora Marielsa Gil. Hoy tendremos un tema muy interesante. Hablaremos sobre el género bacteriano Klexiela. Este género pertenece a la familia Enterobacteria CAE. Esta familia se divide en dos grandes grupos, las Enterobacterias oportunistas y las Enterobacterias patógenas. Las Enterobacterias oportunistas son aquellas que van a causar infección cuando el humano está inmunosuprimido. Y aquellas que son patógenas son porque no pueden estar presentes de ninguna forma en el organismo y cuando están presentes van a causar una patología evidentemente. Entonces, en el caso del género Klexiela, ella pertenece al grupo de las bacterias oportunistas. Dentro de las especies más frecuentes, frecuentes tenemos Klexiela neumoniae como la principal de este género y tenemos otras como Klexiela osadenae, Klexiela oxitoca y Klexiela rinoscleromatis. El género Klexiela, por ser una Enterobacteria, cumple perfectamente la triada de toda Enterobacteria. Es decir, para nosotros poder decir que estamos en presencia de una bacteria que pertenece a la familia Enterobacteria CAE, debe cumplir con esta triada. ¿Cuál es esta triada? Debe fermentar la glucosa, debe ser oxidasa negativo y debe reducir los nitratos a nitrito. Eso es una triada que se debe cumplir en toda bacteria que se considere una Enterobacteria. Por lo tanto, Klexiela la cumple a cabalidad. Una de las características principales que tiene este género es que son inmóviles, a diferencia de la mayoría de la familia Enterobacteria CAE que son mótiles. Existen otras, por supuesto, que son inmóviles, como por ejemplo, Shigela, pero Shigela pertenece al grupo de las Enteropatógenas que no las tocaremos en el día de hoy. Estas bacterias también, por supuesto, son vacilos gran negativos, al igual que todas las Enterobacterias, son aerobios, anaerobios facultativos, son catalasa positivos y algo curioso es que estas bacterias deben su nombre a un patólogo alemán llamado Theodor Albers-Edund Klepp debido a sus aportaciones en la bacteriología desde el año 1885, de allí que surge el nombre de Klexiela. ¿Cuál es su hábitat? Klexiela la podemos encontrar en el 5% de los individuos normales, inclusive, por ejemplo, en las vías respiratorias o en el excremento de estas personas y estar de forma normal, ¿ok? Produce una... pueden producir una proporción pequeña de un 3% aproximadamente de las neumonías bacterianas, especialmente Klexiela neumoniae puede producir consolidación necrosante hemorrágica extensa del pulmón y en ocasiones también puede afectar las vías urinarias y ocurrir también una bacteriemia. Esas bacterianas pueden llegar a afectar o realizar lesiones focales en los pacientes que están debilitados. Por otra parte, también se han encontrado a estos microorganismos contaminando fuentes de agua, lo cual no es normal que estén allí cuando hay Klexiela a nivel de agua es porque estas aguas están contaminadas con heces. Y bueno, también se han encontrado estas bacterias en residuos de fábricas de papel, plantas de acabado textilio y operaciones de procesado de caña de azúcar. Entre los factores predisponentes para que una persona pueda padecer de una infección de tipo oportunista por este género, tenemos pacientes inmunosuprimidos que puedan estar en unidades de cuidados intensivos que estén contaminados con esta bacteria o también pueden estar contaminadas con muchas otras, pero especialmente estamos hablando de Klexiela. En el caso de pacientes con quemaduras extensas, pueden ser afectados también, colonizados por esta bacteria y causar infecciones en ella, aunque en primer lugar en estos pacientes se encuentran pseudomonas aeruginosas. En el caso de los neonatos, hemos tenido un gran auge actualmente de muertes de neonatos a causa de infecciones por Klexiela. Esto debido a la contaminación de las incubadoras y de los sitios donde se cuidan a estos bebés recién nacidos. En el caso de las heridas, por supuesto, también están expuestas a este tipo de contaminación. Las edades extremas, como en el caso de los ancianos, pueden también ser un factor predisponente y los pacientes inmunosuprimidos, como por ejemplo pacientes VIH o en etapa terminal SIDA, en el que se pueden desarrollar una serie de infecciones, todas oportunistas, y donde Klexiela pudiera estar participando. ¿Cuáles son los factores de virulencia más importantes en esta bacteria? Bueno, como todo vacilo gran negativo, posee un lipopolisacárido, lo cual tiene como función principal ser una potente endotoxina. También presenta unas fibrias o pilis que se encuentran en la superficie de la bacteria, ayudan a fijarse en el epitelio del aparato, bien sea urinario o respiratorio, donde esté causando la patología, aunque quiera causar la patología. Hay diferentes tipos de pilis. En Klexielas hay dos más comunes, que es el pilis tipo 1 y el pilis tipo 3. También, la cápsula es una de las características quizás más notorias en este género, porque le da esa característica mucosa de las colonias, lo cual es patognomónico, muy característico de este género, y ella va a evitar que sean las bacterias fagocitadas por los neutrófilos, los monocitos o los macrófagos. Actualmente, existen reportadas 70 tipos de serotipos de Klexiela en base a la composición de su cápsula. Sin embargo, existen otros microorganismos capsulados con la cual se pudieran dar reacciones cruzadas con estos antígenos, por ejemplo, con estreptococos neumonias, se puede hacer reacción cruzada también cuando estamos determinando Neisseria meningitida o en Aemophilus influenzae por la similitud de alguno de sus antígenos. Esta bacteria también cuenta con sustancias sideróforas, es decir, estas son sustancias que van a ser capaces de captar el hierro. Estas pueden ser Enterobactina, Enteroquilina y la Aerobactina. Vamos a empezar a hablar sobre algunas de estos géneros o de estas especies del género Klexiela. En el caso de Oxitoca este tipo de bacteria se encuentra normalmente en el intestino y es necesaria para una función intestinal normal pero pudiese por alguna manipulación sobre todo en pacientes hospitalizados que están discapacitados que no pueden asearse de forma adecuada pudiera pasar del ano y las S hacia la uretra y poder causar entonces una infección de tipo urinaria. Las bacterias Klexielas colonizan normalmente a las personas entonces con sistemas inmunológicos que estén debilitados y por esta razón las infecciones del tracto urinario por esta bacteria a menudo se presentan en pacientes que están bien sea con sondas o personas que están mucho tiempo hospitalizadas. son resistentes también a los antibióticos fíjense que actualmente se viene viviendo una situación bastante grave con lo que es la resistencia antimicrobiana ante los antibióticos y Klexiela no es la excepción ellas van a presentar resistencia a muchos antibióticos que antiguamente podían tener alguna eficacia sin embargo ya van a tener resistencias también naturales generalmente actualmente casi todas las enterobacterias están siendo resistentes a penicilina ampicilina y pero con otros tratamientos con inhibidores de beta-lactamasa se ha podido hacer el tratamiento porque estos inhibidores van a contrarrestar la acción de la producción de beta-lactamasa sin embargo estas bacterias han evolucionado en el tiempo y se han presentado entonces Klexielas productoras de beta-lactamasa de espectro extendido esto agrava un poco la situación porque entonces ya los antibióticos de generaciones más nuevas tampoco nos van a servir por ejemplo en el caso de las cefalosporinas de primera generación segunda generación tercera generación inclusive las de cuarta generación pudieran ser ineficaces en estas bacterias con beta-lactamasa de espectro extendido en el caso de Rhinocleromati esta es una bacteria la cual causa una enfermedad granulomatosa generalmente a nivel de las fosas nasales produce unos tumores que van a obstruir las fosas nasales van a causar una inflamación incluso de la cara y estas tumoraciones pueden obstruir al paciente para una respiración adecuada lo cual puede producir entonces un ahogamiento o sensación de ahogamiento en estos pacientes en el caso de Clexila Neumonial que viene a ser la protagonista o la más frecuente de este género ella se encuentra implicada principalmente en infecciones de tipo nosocomial es decir en los hospitales es el agente causal de infecciones del tracto urinario después de Echerichia coli una de las que más se consigue es Clexila Neumonia y tenemos también la presencia o las infecciones de tipo respiratoria como las neumonías pueden haber bacteriemia o sepsis infecciones de tejidos blandos e infecciones de heridas quirúrgicas como ya lo mencionamos anteriormente por lo tanto esta fíjense que Clexila Neumonia entonces podemos encontrar una gran cantidad de sitios causando infección como ya lo dijimos antes los neonatos han sido bastante afectados y ha habido actualmente en nuestro país muertes por infección de neonatos por contaminación con esta bacteria por supuesto otros factores como los diabéticos los alcohólicos y las personas que se encuentran en UCI pueden ser susceptibles a este microorganismo entre los síntomas principales que se pueden presentar cuando se tiene una infección respiratoria con Clexila Neumonia se tienen tos con espectoraciones muculentas y puede haber hemóctisis es decir esa esputo puede llevar sangre puede producir escalofríos dolor de pecho fiebre disnea y astenia fíjense que esta bacteria puede ocasionar problemas serios realmente a nivel pulmonar ok y esto también puede llevar a una bacteriemia con lesiones focales en estos pacientes debilitados cuando ataca al pulmón se puede producir una consolidación necrosante hemorrágica extensa del pulmón y esto es lo que ocasiona entonces estos esputos que tienen sangre en casos graves entonces podemos tener destrucción del pulmón formación de accesos pulmonares y empiema ¿cómo hacemos para diagnosticar a Clexila? el género Clexila realmente es un género muy fácil de distinguir a nivel de laboratorio cualquier vionalista con mucha experiencia en el área de bacteriología puede solamente de ver la colonia aislada en un medio de cultivo sospechar que está en presencia de una Clexila sobre todo por ese aspecto mucoso que presenta este microorganismo debido a la cápsula de polisacárido que posee si podemos ver en esta diapositiva tenemos una foto donde podemos observar vacilos gran negativo con un espacio blanco alrededor que lo cual no es más que la cápsula evidenciándose en ese extendido una de las coloraciones que se pueden utilizar para visualizar la cápsula tanto en esta bacteria como en otras es la con la tensión de Anthony el médico por supuesto va a comenzar a partir de la clínica él debe tener en cuenta cada uno de los parámetros como signos y síntomas con lo que debe presentar entonces se hace la idea pues de que más o menos que puede presentar el paciente y entonces va a recurrir a los exámenes de laboratorio obviamente que el cultivo aquí es lo más recomendable por dos cosas una para dar cuál es el agente etiológico de la infección y el otro para tener un antibiograma con la cual podamos tener un tratamiento eficaz en el caso de pacientes con neumonía también se puede mandar a revisar un rayo X de Tora para descartar que el origen para un rayo X de Tora de manera de ver cómo está esa imagen a nivel radiológico y se debe descartar que esa neumonía sea quizás causada por otro tipo de bacteria como por ejemplo estreptogocos neumoniae o micosis y eso te lo va a decir el resultado del cultivo en el caso de las infecciones de tracto urinario pues la muestra sería la muestra de orina y generalmente como les dije el patógeno principal es Echerichia coli pero Clexiela también puede encontrarse en un alto porcentaje en este tipo de muestras por supuesto si estamos en presencia de una infección de herida vamos a poder también tomar muestras de la herida si es una quemadura etcétera como les dije anteriormente Clexiela es muy fácil de diagnosticar o de aislar en el laboratorio porque primero que nada no es un microorganismo exigente en lo absoluto el crece en una gran cantidad de agares entre ellos agar nutritivo agar maconqui agar chocolate agar sangre caldo o agar infusión cerebro corazón o VHI caldo o agar soya tricticasa siempre que le tengamos unas condiciones adecuadas de temperatura que normalmente es 37 grados centígrados un PH7 no vamos a tener problema en aislar este microorganismo que crece muy rápidamente a nivel de laboratorio en 24 horas ya tenemos las colonias características de este microorganismo a nivel del medio agar maconqui que es un medio selectivo y diferencial selectivo porque nosotros podemos en ese medio solamente vamos a tener crecimiento de bacilos gran negativo y es diferencial porque este medio nos va a permitir ver que bacterias son capaces de fermentar la lactosa y que bacterias no son capaces de fermentar la lactosa en el caso de Klexiela la mayoría de las especies fermentan tanto glucosa como lactosa por lo tanto vamos a obtener unas colonias rojas o fucsias muy bonitas a nivel de este medio de cultivo y con ese aspecto mucoide como lo estamos observando en este momento en la fotografía que les estoy presentando en el medio Kligger que es uno de los medios de bioquímicos que se le monta a las enterobacterias vamos a obtener un Kligger ácido ácido que quiere decir esto que me va a fermentar tanto la glucosa como la lactosa es decir va a haber un cambio de color en ambos carbohidratos en este tubo también podemos ver la producción de gas y normalmente también podríamos ver si hay producción o no de sulfuro de hidrógeno en el caso de Klexiela ella no produce ese precipitado que se produce en otras enterobacterias Bogepocauer por lo general es positiva y bueno como ya dijimos sus condiciones de cultivo son 37 grados centígrados a pH 7 dentro de las pruebas de laboratorio más comunes que se le deben montar a este género para su identificación tenemos el SIN donde podemos ver la producción de sulfuro de hidrógeno en el caso que va a ser negativa en este caso Indol que también va a ser negativa y la motilidad que obviamente va a ser negativa también el otro medio es el mío en el cual se puede ver la motilidad igualmente negativa el Indol generalmente negativo y Ornitina negativa el Caldouria por lo general va a ser positiva eso va a depender por supuesto de la especie ok no todas las especies van a dar las mismas reacciones tenemos unos cuadros de identificación que deben revisar pero la mayoría por lo menos que le exceden la neumoniae tiende a dar siempre la ureaza positiva o al menos débil en el caso de el LIA el LIA puede estar variable negativo positivo pero generalmente puede estar positivo aunque la lámina dice negativo pero puede estar positivo y en el caso de TCI fermenta glucosa y lactosa como ya dijimos antes y el citrato porque es muy parecido el TCI es muy parecido al Kligger y citrato siempre va a dar positivo en cuanto a la resistencia a los medicamentos o a los antimicrobianos ya dijimos anteriormente que expliqué un poco lo que era la beta-lactamasa de espectro extendido pero aparte de las beta-lactamasa de espectro extendido también tenemos otro problema que después de que se presentaron estas bacterias con amplia resistencia a la cefaloporina desde primera hasta cuarta generación se crearon otros antibióticos que eran muy eficientes contra estas bacterias como eran los carbapenen los carbapenen pues tanto imipenen como meropenen eran utilizados en estas bacterias en el cual se detectaba que eran productoras de bleu pero que ha pasado con el tiempo las bacterias han evolucionado y también han producido enzimas que van a ir a inactivar a los carbapenen estas enzimas se llaman carbapenemasas y la claxial sobre todo claxial neumonial no ha escapado de esta realidad y son las fulanas llamadas bacterias KPC que bastantes problemas están causando actualmente en nuestros hospitales en cuanto al tratamiento bueno como pueden ver dependiendo de lo que nos revele el antibiograma vamos a ver que tan grave o que tan fácil pudiera ser el tratamiento de este paciente entonces tenemos que evaluar como está ese antibiograma para que el médico pueda entonces decidir cuál es la terapia más ideal para el tipo de paciente también porque no es lo mismo tratar a un niño tratar a una mujer embarazada tratar a un anciano etcétera y tampoco es lo mismo a que estemos tratando una infección urinaria o a que estemos tratando una neumonía ok pero sin embargo bueno una de las combinaciones que ha tenido éxito es utilizar cefalosporinas de tercera generación como por ejemplo la cefotaxima más un aminoglucosido como en este caso gentamicina otra combinación también se ha colocado como alternativa pues utilizar carbapenes como imipenen y meropenen y así como también algunas quinolonas o fluorquinolonas como la cifrofloxacina dentro de la prevención que podemos tener frente a este género tenemos los controles de saneación de los hospitales que debe ser pues realizado de una manera rigurosa adecuada y continua para que los sitios más vulnerables donde se tienen pacientes con sistemas inmunológicos bastante deprimidos las unidades de cuidado extensivo los sitios de cirugía lo que son las salas quirúrgicas deben estar muy pero muy limpias y esterilizadas lo más posible debe haber un buen lavado de manos antes de manipular un paciente y después de esto también antes de consumir alimentos bañarse a diario tener una buena higiene personal evitar el contacto con personas infectadas y creo que lo más importante a nivel de prevención sería la educación sanitaria que esto lo pueden realizar inclusive los mismos el mismo personal de salud entre ellos mismos y hacia la comunidad para que se tengan pues en cuenta todos los procedimientos antes mencionados para poder evitar infecciones con este tipo de microorganismo o con cualquiera otra bacteria de este grupo muchísimas gracias por su atención espero que sigan disfrutando de este su canal youtube microbiología marielsa el cual está hecho con todo el amor del mundo para apoyar al estudiante y al profesional también porque no que esté interesado en ampliar o recordar ciertos conocimientos y recuerden que en este canal microbiología marielsa pueden encontrar más clases virtuales cuestionarios de autoevaluación que te van a ayudar en tus estudios y salir mejor en tu materia microbiología pueden contactarme a través de mi correo electrónico microbiologiamarielsa arroba gmail punto com y con mucho gusto les atenderé bueno que sea hasta una próxima oportunidad hasta luego a través de mi